En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia DIF Michoacán, Patricia Mora de Vallejo, entregó tarjetas a 1.110 nuevos beneficiarios de Liconza, con lo que suman actualmente 195.000 michoacanos y michoacanas que cuentan con este apoyo. Patricia Mora celebró que gracias a la coordinación que se tiene con el gobierno federal a través de Liconza, más morelianos y morelianas cuenten con el apoyo alimentario que otorga la gerencia estatal a través de la leche fortificada. El director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva, agradeció la cooperación del gobierno estatal en la operación de los programas que maneja la empresa y anunció que en las siguientes semanas se darán a conocer más programas e inversiones que forman parte de la estrategia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, para apoyar a Michoacán. El gerente estatal de Liconza, Jerónimo Color Gasca, dijo en Michoacán, se trabaja de manera decidida para abatir niveles de desnutrición. El padrón actual de estas lecherías es de 5.180 familias y 10.189 beneficiarios y por mes se entregan 176.432 litros de leche. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.